Después de una hora tenemos que irnos en avión Así que dentro de esta hora vamos a compartir un mensaje muy importante Por favor no simplemente se han movido su región, gracias Sino que tengan la respuesta hoy ¿Cómo se puede resolver el problema de El Salvador? ¿Cómo se puede salvar Latinoamérica? ¿Cómo se puede salvar el mundo? Espero que sea un tiempo en donde puedan tener esta respuesta Y verdaderamente yo les quiero hablar mucho pero no tenemos tiempo Y vamos a buscar mucho la Biblia Vamos a buscar la Biblia y vamos a buscar Vamos a ver en Genesis 3 No sé si sería posible apagar la música de fondo Gracias El pasaje que nosotros podemos ver en Genesis 3 Nos describen muy claramente el problema y también la respuesta del hombre Si tienen este capítulo entonces ustedes podrán salvar a toda Latinoamérica Esto es algo que ustedes ya conocen muy bien Pero espero que también Veremos todo el capítulo de Genesis 3 Pero la serpiente era sota más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha hecho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente El fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios No coméis de él ni le tocaréis para que no moráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y a cual codiciable para alcanzar la sabotería Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces pusieron hojas de higuera Y se hicieron delandales Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia De Jehová Dios entre los árboles del huerto Más Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él le respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol Que yo te mandé que no comiences Y el hombre le respondió La mujer que me diste por compañera Me dio el árbol y yo comí Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer La serpiente me engañó y comí Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuando ves que dijiste Manita serás entre todas las veces Y todos los animales del campo Sobre tú te cantarás Y tu pueblo comerás todos los días de tu vida Y pondré en amistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar A la mujer dijo ¿Cómo multiplicaré en gran manera los dolores? En tus premieses con dolores La Biblia nos dice claramente Que Dios es el creador de toda la creación Y nos dice muy claramente Que el hombre fue creado Como un ser muy importante Pero un problema vino A este hombre tan precioso Y el hombre no puede resolver Este problema por sí mismo Por eso es que se necesita Un Mesías Uno puede ser salvo Gracias al Mesías Y cuando uno es salvo Tiene estas remisiones Las que están escritas en la Biblia Y el lugar que mejor Nos trata estas cosas básicas Es Génesis ¿De qué nos habla Génesis 1? Génesis 1 nos dice Que Dios es el Dios creador De toda la creación Y en Génesis 1 También nos dice otra cosa Nos habla del orden de la creación Nos habla del primer, segundo, tercer día Y también nos habla de una cosa más En Génesis 1 nos dice Que Dios creó las cosas De acuerdo a ciertos principios Hay ciertos principios Para la creación Es algo muy simple Es algo que ustedes ya saben Dios cuando creó el pez Lo creó dentro del agua Para que fuera lo más normal Lo más feliz Y lo más libre dentro del agua Si preguntamos la razón por qué Es porque Dios lo hizo así Ese es el principio de la creación Lo comprende, ¿verdad? Sí, 두 분 앉으시면 좋을까요? Y yo creo que estaría bien Si se puede hacer Sí, 방해가 되는데 Ese hagan, 앉으세요 Los árboles tienen que tener Sus raíces en la tierra ¿Por qué? Porque Dios lo hizo de esta manera Y esto es lo más normal Y lo más feliz Es algo que entienden ¿Qué es más importante? ¿In간은 어떻게 지원받냐? Creó al hombre En el 1.27 Nos dice que el hombre Fue creado a la imagen de Dios Por eso cuando el hombre Está dentro de Dios Es lo más normal Lo más feliz Y lo más libre Si preguntamos por qué Es porque fuimos creados así Esto es algo muy importante Debemos de comprender esto Para comprender el problema del hombre Pero ocurrió un problema con el hombre Ocurrió que violó el principio de la creación ¿Qué es lo que ocurre Cuando un pez sale del agua? Lo podemos pensar muy fácilmente ¿Qué es lo que ocurre? Es tan dolor muy grande Desde el punto de vista del pez Sucre grandes problemas Y no muere ¿Por qué? Es porque ha violado el principio de la creación ¿Qué pasa cuando un árbol Es desarraigado? ¿Qué es lo que ocurre? Es tan dolor muy grande Van muchos problemas hacia el árbol Y luego muere ¿Cuál es el problema del hombre? ¿De dónde vienen todos los problemas del hombre? ¿De dónde viene todo este dolor Y esos problemas? ¿Cuál es la razón por la que sufrimos Y morimos? Es porque hemos violado Un principio de la creación Vienen todos los problemas al hombre Por estar separado de Dios Por lo menos ustedes son aquellos Que deben de dar una respuesta A todo el mundo Verdaderamente dan mucha pena A los creyentes de hoy en día Porque ellos tienen una vida de fe Pero ellos mismos No tienen una respuesta No saben la razón Por la cual deben de creer en Jesús Por eso no pueden explicar A los no creyentes Por qué ellos deben de creer en Jesús Y ni siquiera el explicar Ni siquiera saben ¿Cuál es el problema Que hay con los no creyentes? No es el problema del dinero El de la vida No es el problema de la enfermedad No es el problema familiar No es el problema interpastable No es el problema político No es el problema social No es el problema del ambiente ¿Cuál es el problema de la vida? Si no que el problema de la vida Es estar alejado de Dios La fuente de todos los problemas Es estar separado de Dios Y los creyentes no saben ver esto Por eso hablan de otras cosas No solo es que ellos no tengan la respuesta Si no la pueden compartir Como no saben cuál es el problema No saben cuál es la respuesta Y no la verdad El problema de la vida es simple Por eso la solución es simple El problema de la vida es único Es el problema que viene por estar separado de Dios ¿Y cuál es la solución? Es el encontrarse con Dios Y es todo ¿Quién es el camino para encontrarse con Dios? Es Cristo Eso es lo que nos dice la Biblia El problema es único Y la solución es única Fin Todos los problemas vienen por estar separado de Dios Y solo hay un camino para encontrarse con Dios Solo hay que hablar de esto ¿Por qué estamos separados de Dios? Lo que nos dice esto es Génesis 3 hoy Hoy 여러분 부탁드립니다 Les pido el favor ¿Por qué venimos hoy? ¿Por qué venimos hoy? Nosotros venimos a salvar el salvador A salvar Latinoamérica Si podemos tener una respuesta Podemos salvar a toda Latinoamérica Y al mundo ¿Qué fe tengo? Yo tengo la fe que Voy a terminar la evangelización mundial Durante mi vida Yo vine con este corazón Pero el tiempo de la evangelización mundial Está en Latinoamérica El continente que Dios va a utilizar de primero De todos los continentes es Latinoamérica Y hay muchas razones No podemos hablar de cada una Pero lo claro es que Dios va a utilizar primero a Latinoamérica Se tiene que levantar las 107 naciones de Latinoamérica Y se necesita de un país que levanta esas 107 naciones Y 여러분 El Salvador es una nación responsable con todo el mundo Un Dios que no tiene coincidencia No es una coincidencia que haya puesto a este país como el salvador ¿Cómo es que este país se puede llamar El Salvador? ¿O no es así? Este país es un país que tiene que salvar a todo el mundo ¿Cómo es que se puede salvar a todo el mundo? Hay un método para salvar a todo el mundo Si conocemos el núcleo de la Biblia correctamente podemos salvar a todo el mundo Hay muchos países que tienen más dinero que este país Hay muchas personas que tienen más poder Hay muchas personas que tienen más fuerzas Hay muchas naciones muy grandes Pero esas personas sorprendentes no están podiendo salvar al mundo ¿Saben por qué? Es porque han perdido el núcleo de la Biblia Es porque no saben cuál es el problema del mundo Es porque no saben cuál es la solución Y por eso están haciendo cosas irrelevantes Por eso es que estamos separados de Dios Todos los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios Y en el mundo de los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios Esto es algo que ustedes deben de ver toda la vida ¿Por qué es que estamos separados de Dios? Aquí en el 3 de la Biblia Esto está registrado en Génesis 3 En Génesis 3 también podemos ver muchas cosas teológicas Pero no vine a hablar de esto En Génesis 3 no se habla de la caída del hombre Antes de la caída del hombre existía Satanás Aquí en el 3 de la Biblia Podemos ver a la serpiente Génesis 3 Y Biblia es Satan Esa serpiente es Satanás Esto lo podemos ver en Apocalipsis 2 Y también en Apocalipsis 22 Está registrado que es la serpiente antigua Que es Diablo o Satanás Entonces antes de la caída del hombre existía Satanás Y a través de Satanás el hombre pecado Entonces entonces Satanás el hombre pecado Y es separado de Dios Esa es el fundamento de todos los problemas Lo único que puede dividir al Dios y el hombre es el pecado Eso lo podemos ver en Isaías 52 Nos dice que nuestras mismas inquietades han hecho ocultar el rostro de Dios Dice que el pecado no se hace separar el Dios y por qué pecan Siempre en el trasfondo del pecado está Satanás 1 Juan 3,8 nos dice Aquel que peca es el diablo Entonces esas tres cosas siempre están juntas Y estos tres elementos aparecen de una vez Entonces gracias a Satanás el hombre pecado y se separa de Dios Y desde que se separa de Dios vienen todos los problemas Vamos a ver Génesis 3 del 11 al 19 Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estás desnuda? Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses Y el hombre las fundió La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí Entonces Jehová a Dios le dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer La serpiente me engañó y comí Y Jehová a Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y vuelvo comerás todos los días de tu vida Y pondré en amistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te dio en la cabeza Tú le dirás en la carcañada La mujer dijo Multiplicaré en gran manera los dolores de sus peñeces Y con dolor darás a luz los hijos Y el deseo y tu deseo será para tu madre Y él se enseñará de ti Y a donde dijo Por cuanto obediste a la voz de tu mujer Y comiste el árbol que te mandé Diciendo no caminastele Marita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinosa y carlos te produjerá Y comerás plantas de campo Con sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella se esté tomado Pues polvo eres y el polvo volverás Desde que se echó el huerto del Edén Viene este problema 16절 보니까 Gaseg 문제 오고요 En el versículo 16 Podemos ver el problema del familiar Podemos ver el problema del dolor 17절 Podemos ver en el versículo 17 Que la maldita es la tierra Viene el problema económico Viene el problema de la enfermedad Luego en el versículo 19 Regresamos al polvo Viene el problema de la muerte Desde que se separaba de Dios Y se echó el lebe Podemos ver que hay un resumen De todos los problemas que vienen por esto Incan은 원래 창생 1.27 Y el hombre se creó Originalmente en Génesis 1.27 Como la imagen de Dios 10.8 En el salmo 8 Podemos ver que eres un ser como realidad Y toda la creación fue encargada al hombre Y toda la creación fue encargada al hombre Entonces el hombre es alguien que se encuentra administrando Encargándose de toda la creación en vez de Dios Es un ser como realidad Pero de noche a la mañana Se vuelve un pobre Y de noche a la mañana Se vuelve un ser como realidad ¿Por qué? Es porque está separado de Dios ¿Por qué está separado de Dios? 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 Es porque peco ¿Y qué está en el razón del pecado? Satan Y de hecho Que son se lesombra poder desianza Y si explicos todas las preguntas Bredundos Es así La imagen de Dios Desargan Es cuando el hombre se separado de Dios Se vuelve hijo de Satan Haymos 10 enedel 4.44 Nos dice, y Él los dio vida a vosotros que estaban muertos entre estos vuesos de los sacados. Morimos espiritualmente y nos volvemos hijos de Satanás. Y luego lo segundo, nosotros somos estragos de Satanás toda la vida. Y porque no tenemos tiempo es que solo les estoy diciendo los versículos. Nosotros llegamos a El Salvador en esta oportunidad pagando alrededor de 5,000 dólares. Entonces, dando 50,000 dólares no venimos a una conferencia de esta escala, simplemente. Y hasta esta oportunidad no hemos recibido ninguna ofrenda, sino todo pagando nuestros costos para la evangelización mundial. Entonces, no somos personas que andan de aquí para allá reuniéndonos solo unos pocos cientos. Tampoco somos personas que se intentan beneficiar por ustedes. No somos personas que le estamos hablando de un poquito de gracia que les podemos compartir. Y en este lugar, en este lugar, no podemos hablar de este lugar. Aunque digamos esto, hay personas aquí que no entienden. Y yo lo sé. Y la gente no sabe con qué corazón venimos. Y la gente no sabe qué lugar es este lugar. Pero no es un lugar tan fácil. Es un lugar que puede cambiar su vida. Si ustedes lo escuchan bien, su ministerio pastoral puede cambiar. Ustedes pueden salvar a su país. No es una broma. Y entonces, en este momento que no tenemos, les estoy diciendo estos momentos, estos versículos bíblicos. Nosotros estamos compartiendo el evangelio y dando la vida. Y venimos a esta tienda dándonos las vidas. Venimos a salvar personas que van a salvar este país. Y también a una iglesia que puede salvar este país. ¿Cuál es en este momento? ¿Verdad de obtener la respuesta a su vida? Estamos hablando del problema de la vida. No ocurre el movimiento del evangelismo ahora. Más del 90% de las personas de Latinoamérica no pueden evangelizar. ¿Por qué piensan que no pueden evangelizar? ¿Por qué piensan que no pueden evangelizar? ¿Por qué piensan que no pueden evangelizar? Tienen tanta pasión. ¿Y ustedes hablaban también? ¿Y 이렇게 기도 잘하는데? ¿Y oran también? ¿Por qué no pueden evangelizar? ¿Por qué piensan que es así? ¿Norok es muy pocao? ¿Acaso es que falta el esfuerzo? ¿Acaso es que falta la pasión? Es que no tienen el esfuerzo. Es que no tienen el esfuerzo. Es que no conozcan el alcance. ¿Y ustedes los han apreciado? Tienen que tener esa respuesta. ¿Quién salir su va a existir? ¿Solo los que pueden salvar? ¿Y ustedes los han apreciado? ¿Quién salir su va a vivir? ¿Si ustedes tienen la respuesta a su corazón? ¿Su십명ällo durr sizco quino han dado de ningún problema? ¿Acaso no ocurre simplemente porque nosotros oramos y nosotros clamamos? ¿Quién soundar? ¿No podemos cambiar las personas solo porque vivimos una vida de feco de fuego? ¿Y ustedes los han apreciado? ¿Tienen que tener la respuesta a su corazón? ¿HanAN 100 días abuseé? ¿Por qué allí han oficinado? ¿Han de lo que ustedes quieren ver si les salan a la gente? Si no conocemos la respuesta, entonces ¿cómo es que podemos saber el problema? ¿Cómo es que podemos hablar a las personas si no conocemos el núcleo de la Biblia? ¿Preguntemos, acaso Dios nos está utilizando? ¿Acaso estamos ocurriendo las otras debas al mismo en su vida? ¿Acaso estamos ocurriendo estas otras divinas en su vida? El hecho que no ocurramos ahora debería significar que Dios no nos está usando Y aún así estamos tan felices ¿Estamos tan felices porque la iglesia se hace un poco? Porque somos un poco populares Nosotros debemos de estar firmes ante Dios El hecho que Dios nos está utilizando es algo muy infeliz Debemos de terminar la vida de fe sin respuesta Debemos de saber cuál es el problema en la vida Debemos de saber por qué necesitamos a Jesús en nuestra vida Debemos de saber por qué las cosas no se pueden si no es con Cristo Solo así podemos hablar al mundo Yo cuando comparto el mensaje El mensaje dice Yo soy una persona que estoy recorriendo el mundo evangelizando Yo espero que el Salvador cobre el día a través de ustedes Yo era una persona que no podía evangelizar ninguna vez hasta los 23 años Pero desde el momento en que me percate de este evangelio que les estoy compartiendo desde este punto Yo puedo evangelizar Hoy en el viernes se puede ocurrir un movimiento de evangelismo hoy No es que no evangelizamos porque no tenemos el contenido No es que no ocurre porque no podemos hablar 전달할 내용이 없는da Si no es que no tenemos el contenido que compartir 전달할 내용이 없다 No tenemos un contenido que hablar 전달할 내용이 있으면 Pero si tenemos un contenido para compartir, es solo otro, todo es un tema. Incluso al estar alabando con unas pequeñas palabras, nosotros podemos salvar a las personas. Es posible. Si tenemos la respuesta. Hoy debemos tener esa respuesta. Todos los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios. Y nosotros nos separamos de Dios por el pecado. Y nosotros pecamos por el pecado. Y es que 하나 nos den. Esto ocurre en la separación. Ocurre la separación y morimos así. Y nosotros nos vemos hijos de Satanás. Somos estados del diablo toda la vida. Y vienen maniciones críticas a esta vida. Esto lo vemos en todos los escenarios. Y esto se manifiesta del problema mental y del corazón. Nos dice que lo más malo en toda esta tierra es el corazón del hombre. Y nos dice que el hombre es siempre mal. Nosotros pensamos de continuo solamente mal. Y después de esto viene el problema físico. 7000 문제, casi un 문제. Viene el problema en la enfermedad y de la familia. Luego murimos. Si o que más se lo da, yo 죽o. Nosotros experimentamos el infierno aquí y morimos. Y después de esto el juicio. Y eso es en ese tema. Y eso es en ese tema. A los hijos que tanto amamos damos una herencia espiritual o una malición espiritual. Y esto es el estado del no creyente que no cree en Dios. Los personas que no creen en Dios están en un estado muy crítico Están muertos espiritualmente ya Y luego vendrá una muerte donde se separa el espíritu y el cuerpo Y luego vendrá la muerte también donde van al infierno Y entonces en esos estados de no creyentes que describí Ellos están sufriendo constantemente Así como cuando los peces salen del agua y están sufriendo toda la vida El hombre se separa de Dios y sufre toda la vida Pero nosotros no sabemos cuál es el problema, no sabemos cuál es la respuesta Es algo verdaderamente que aprena Y lo he confirmado en muchos países latinoamericanos No hay una respuesta Y el problema del hombre es así Por eso es que en Génesis 3.15 Es que Dios nos da la respuesta Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar Nos dice que hay una simiente de la mujer Dice que el simiente de la mujer es la cabeza Todos los problemas del hombre vienen por tres problemas Y esos tres problemas no los puede solucionar Nadie puede vencer a Satanás Nadie puede solucionar tu pecado Nadie se puede encontrar con Dios Todos los problemas vienen por eso Pero no se puede solucionar el fundamento Por eso es que Dios nos da la respuesta Que enviará al Mesías para solucionar este problema El enviará al Cristo para solucionar este problema En el Antiguo Testamento solamente nos habla Que enviará al Mesías para solucionar este problema Y siempre da ejemplos de eso Ustedes conocen el arca ¿Qué nos habla el arca? Cristo lo que significa Cristo Porque viene en diluvio Si todos entran dentro del arca vivirán Si importa que diluvio venga si entran dentro del arca vivirán ¿De qué nos habla el arca? Cristo lo que significa Cristo Mesías lo que significa Lo que significa el Mesías Si entran dentro del Mesías viviremos Si entran dentro del Mesías viviremos ¿Qué nos habla el arca? Y que enviará este Mesías Y esto es lo del arca Ustedes se acuerdan del Éxodo ¿De qué nos habla el Éxodo? En esta tierra llamada Egipto Bajos el rey Faraón Los israelitas están como esclavos Esa es la vida Egipto nos habla el mundo El Faraón nos habla del Dios de ese siglo Nos habla de Satanás Y también los israelitas están como esclavos Este es el estado del hombre El estado de Egipto era que dentro del mundo Bajo el Faraón que es el Dios de ese mundo Estaban los israelitas sufriendo con los israelitas ¿Cómo es que salieron? Aunque se mostraran diez milagros Ellos no salieron Pero cuando ellos pintaron Con la sangre del Cordero de la Pascua ¿Qué es la sangre del Cordero de la Pascua? Nos habla el Mesías que sangró por nosotros Nosotros estamos en maldiciones y desastres Pero cuando el Mesías derramó su sangre por nosotros Nosotros podemos hablar Todo el Antiguo Testamento nos habla de esto ¿Ustedes conocen las ciudades de refugio? Entonces en las ciudades de israelitas Habían ciudades de refugio En la ley de israelitas Si alguien hería el ojo de alguien más Uno tenía que quitarse su ojo Si alguien mataba a alguien más Entonces él tenía que morir también Pero hay casos en donde uno Asesinó a alguien más por accidente Pero la Biblia nos dice Que digamos si alguien estaba Cortando leña con nacha Y repentinamente el filo del hacha Se sale del hacha Y luego cae en alguien más Y lo matan De acuerdo con la ley Uno tenía que morir Por haber causado esta muerte Pero ¿cómo es que uno puede Cobrar vida en este momento? Si uno entra a la ciudad de refugio Uno es salvo ¿De qué nos habla la ciudad de refugio? Nos habla de Cristo Entonces podemos ver que En el Antiguo Testamento Tenemos tres grandes temas Entonces en el Pentateuco de Moisés Podemos ver que es la era del sacerdote Desde Primera de Reyes Podemos ver que los reyes Son los que obran Y ellos lideran En la historia de Israel Y nosotros podemos ver Que la última parte del Antiguo Testamento Es por los cruces Si importar que el rey se levante No se resuelve Cualquier profeta No puede resolver este problema Debe levantarse un sacerdote Un rey y un profeta Perfecto Y vendrá un rey Un sacerdote y un profeta Que es perfecto Él es el Mesías Este es el tema De todo el Antiguo Testamento Solo nos habla de una cosa Nos habla del Antiguo y Nuevo Testamento El Antiguo Testamento En Isaías 7.14 nos dice Y la Virgen poseerá Y dará a luz Y le llamarán Este hijo de Emanuel Si viene este niño Emanuel Entonces se soluciona Todos los problemas de la vida Y durante miles de años Esperaban al Mesías Y en todo esto Apareció el Mesías De repente ¿Saben qué es el Evangelio? ¿Cuál es la razón Por la que no hay obras De la Iglesia Primitiva En nuestra vida Es porque hemos perdido Algo importante ¿Cuál es el objetivo Por el cual se ha escrito La Biblia? ¿Por qué Dios Nos dio esta Biblia? ¿Por qué nos dio la Biblia? Cuando nosotros Veamos la Biblia De modo de saber ¿Qué significa? ¿Por qué Dios Nos dio la Biblia? Hay un objetivo Por el cual se ha escrito Juan 20.31 Juan 20.31 Pero estas se han escrito Para que creáis Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis bien en su nombre Aquí podemos ver El objetivo Por el cual fue escrito La Biblia Para que creamos Que Jesús es el Cristo Durante miles de años Esperaba al Mesías Y durante miles de años Esperaba al Cristo Pero en un pueblo Llamado Nazaret Apenas que alguien Llamaba Jesús Y viendo lo que hacía Este Jesús Con que Él es el Cristo Este es el objetivo Por el cual se ha escrito La Biblia Entonces La Biblia Es escrito Para que nosotros Creamos que Jesús Es el Cristo ¿Saben cuál es la definición Del Evangelio? La definición Del Evangelio Es que Jesús Es el Cristo Nosotros hablamos Mucho de Jesucristo ¿Han escuchado Alguna vez Que Jesús Es el Cristo? Las personas que viven Su vida de fe Se esfuerzan mucho En la iglesia Pero no saben Quién es Jesús Y no quieren saber Quién es Ellos no saben Quién es Jesús Y no tienen Tanto interés En quién es Jesús Simplemente salen Antes de Jesús Para recibir Solución a su problema Quieren recibir Sanidad o bendiciones Pero no tienen Interés en quién es Jesús ¿Cuál es el objetivo Por el cual se ha escrito La Biblia? El objetivo Por el cual se ha escrito La Biblia Es que Jesús Es el Cristo Es algo tan importante Vamos a seguir buscando La razón por la que No hay obras Como la de la iglesia Primitiva En donde salida Es porque no tenemos Ni la fe Ni el mensaje De la iglesia Primitiva ¿Cuál es la fe Y el mensaje Es que no hay Entonces ¿Cuál es la fe Y el mensaje De la iglesia Primitiva? 1.4.4.4.4.4.4.4.5 Estaban orando Muy fervientemente En Hechos 1 Y en Hechos 2 Se manifiesta El Espíritu Santo Y después Ellos son llenos Del Espíritu Santo Vienen personas De 15 naciones En este momento Pedro se levanta Y le da el mensaje Y le da el mensaje Y con ese único mensaje 3.000 personas Se arrepienten Y ellos son bautizados ¿Cuál es la conclusión De este mensaje 4.3.6.6.6 Se va pues Ciertísimamente Toda la casa De Israel Que a ese Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Es la conclusión Del mensaje De Pedro Entonces A ese Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dios le ha hecho El Cristo Entonces A ese Jesús A quien ustedes Crucificaron Él es el Cristo A quien tanto esperábamos Mille se arrepintieron De esto Derramaron lágrimas Y regresaron al Señor Los pastores ¿Qué mensaje Dán? ¿Qué mensaje Que dan los creyentes? Debemos de abrir Nuestros ojos Vamos a ver Hecho 5.42 Y como no tenemos tiempo La vamos a decir Rápido De hecho 5.42 Y todos los días En el templo Y por las casas No se sabían De enseñar Y predicar a Jesucristo Los apóstoles Y la iglesia Primitiva Solo tenían Un mensaje Solo hablaron De una cosa Jesús es el Cristo Y ya sabían En el templo Y por las casas Que mal Bacquese Solo hablaron De esto ¿Qué es lo que Es realmente Qué tan sorprendente Es el nombre De Cristo M.S. 1 1.17 Rebeca En el templo En el templo En el templo Y la tierra De esto Es un Es un En el templo Y la tierra Es uno Es un Y todo Lo que Puso Dios Dentro De Cristo Si Importa Si Vivimos Billion De años Aunque Nos Percatemos Si hablamos Durante Billion De años No podemos Hablar De todo Lo que Es Cristo Todos Los M.S. De E.S. Primitiva Dieron Ese M.S. Crencientes Necesitan Ese M.S. 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 durante 2000 años ha sido oculto este mensaje lo más grande que hace Satanás es que nosotros no conozcamos a Cristo que hace que no conozcamos a Cristo porque si no conocemos a Cristo, hemos perdido todo porque Dios puso todo dentro de Cristo y nos lo dio pero Satanás impide que nosotros conozcamos a Cristo claro que los creyentes no tendrán poder en todos y estarán herrantes, es algo natural Saúl era el que más daba persecución a la iglesia principal pero este Saúl se encuentra con Jesús y en el hecho 9 se arrepiente y él empieza a evangelizar de una vez ¿cuál es el mensaje con que él evangelizaba? ahora ya más o menos se están entendiendo Hechos 9.22 nos dice pero Saúl mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo entonces Saúl siempre compartía que Jesús es el Cristo desde que él se arrepintió y dio este mensaje vamos a ver un versículo más vamos a ver Hechos 17.3 declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo pareciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a él es el Cristo pasaron miles de años desde que él creyó en Jesús perdón, pasaron décadas pero este mensaje era el mismo él declara y exponía por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo y compartió este mensaje y miles de personas se salvaban pero realmente Jesús es el Cristo es el objetivo por el cual se ha escrito la Biblia es el objetivo por el cual se ha escrito la Biblia debemos de saber que es lo que hemos perdido vamos a decirlo de nuestras palabras que es lo que ocurrirá si nosotros restauramos esta fe y este mensaje ocurrirán obras de la iglesia primitiva en nosotros ocurrirán obras como de Pablo en nosotros y también en sus días ocurrirán obras que ocurrirán obras que ocurrieron no es que ocurrieron obras porque ellos eran mejores que nosotros sino porque ellos conocían algo correctamente ellos dieron ese mensaje correctamente por eso es que Dios los bendijo entonces que ocurriría si verdaderamente se resuelve este mensaje y se proclama a través de nuestros labios pues se sueñen Jesús es el Cristo Jesús es el Cristo solo Él puede solucionar todos los problemas de nuestra vida Jesús es el Cristo el hecho que Jesús es el Cristo significa que Él resolvió tres problemas en nuestra vida vamos a confirmarlo en la Biblia Yoan 1,3,8 Primera de Juan 3,8 Primera de Juan 3,8 El que practica el pecado desde el diablo porque el diablo peca desde el principio para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo entonces para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Jesús es el Dios para deshacer las obras del diablo una de las razones por las que vino Jesús a esta tierra es para deshacer la obra del diablo hablamos de tres problemas del hombre nosotros hablamos que gracias a Satanás el hombre peca y por eso se separa el diablo Jesús es el Dios para deshacer la obra del diablo lo segundo Marcos 10,45 Marcos 10,45 porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos Él mismo dijo ¿Por qué Él vino a esta tierra? Él vino para hacer un rescate que muere por nuestros pecados entonces Él vino a solucionar nuestro pecado de esta tierra cada un 문제, 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 cada un problema es Satanás y el pecado un cujo de los pecado vamos a ver un beso Juan 14 Juan 14 Juan 14 Juan 14 Juan 14 Juan 14 Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida nadie tiene el Padre sino por mí Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? El camino para llegar al Padre el camino para encontrarse con Dios todos los problemas vienen por estar separados de Dios pero el camino para encontrarse con ese Dios Él vino para solucionar el problema de la separación de Dios todos los problemas vienen por estar separados de Dios y nosotros no separamos de Dios y nosotros pecamos por Satanás pero por la cruz y la resurrección de Jesús Él solucionó sus tres problemas Él solucionó el problema del pecado por la cruz y Él abrió el camino para encontrarse con Dios a través de su cruz y a través de su resurrección Él culminó el problema de la muerte y Satanás y están esperando tanto el Mesías que solucionaría en 1000 años de Dios y en 2000 años atrás apareció Jesús y Él carval la cruz y resucitó y así solucionó esos tres problemas por eso cuál es el objetivo por el cual se acertan a mí ustedes esperaron tanto tiempo al Mesías pero Jesús es el Mesías Jesús es el Cristo sólo Jesús los puede liberar de Satanás sólo Él puede solucionar su primer pecado sólo Él puede hacer que ustedes se encuentren con Dios sólo Él puede solucionar todos sus problemas sólo Él es el Cristo sólo Jesús es el Cristo esto es el Evangelio y este Evangelio no está siendo restaurado en todo el mundo si se restaura este Evangelio que Jesús es el Cristo pueden salvar a todas las personas si uno va al hospital los doctores hacen dos cosas primero dan una diagnosis usted tiene tal problema y los segundos dan una respuesta el Evangelismo es esto usted tiene este problema y entonces así como lo vemos en el Evangelio si usted no puede diagnosticar este problema por ejemplo algo así yo evangelice a una persona que no podía dormir las noches todas las noches no podía dormir entonces es un problema de pensamiento es un problema mental tú tienes un problema mental ¿sabes por qué? es porque tu espíritu está caído ¿y por qué viene este problema? es porque está asatado por Satanás este problema no lo puedes solucionar tú hay un camino para poder crecer y este camino es Cristo si tú puedes aceptar a Cristo entonces a través de él tú serás liberado de todo lo de Satanás y tú que eres liberado de Satanás puedes atacar a Satanás en el nombre de Jesús si tú ahora serás en el nombre de Jesús puedes obtener fuerza en tu espíritu y si obtienes fuerza espiritualmente entonces también tu mente entonces se puede resolver este problema entonces hablamos del problema claramente y también de la respuesta y como sabemos cuáles son los tres problemas fundamentales del hombre entonces nosotros podemos saber qué problema viene de ellos si podemos dar la respuesta precisamente entonces esa respuesta es que Dios crece que este mensaje de la 깨달ión es fácil que el Evangelio es fácil si nosotros nos percatamos que Jesús es de Cristo es fácil yo no tenía más tiempo que 10 minutos yo les compartiré un mensaje que está ordenado ya, 빨리 나눠주세요 앞에 그냥, 앞에, cho, cho 나눠주지 말고, 주세요 díos, 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 díos díos, 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 díos, 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 díos díos, 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 díos díos, díos, díos díos, 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 díos 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 díos, 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 díos con ese mensaje salió al campo y en dos minutos, cinco minutos la gente estaba atrapando si ustedes entienden que Jesús y Cristo van a entender el mundo en el que viene el hombre fue creado el hombre fue creado en la imagen de Dios y recibió la bendición de tener comunión con Dios es un ser como realidad pero vino un problema con el hombre el problema es que está separado de Dios y es por el pecado de Satanás y por eso vienen todos los problemas del hombre y ahí estamos ordenados los seis problemas del hombre esta muerte espiritualmente esa hijo de Satanás y luego viene un problema después viene un problema después viene un problema después viene un problema y da una herencia espiritual y el hombre no tiene respuesta no se puede solucionar con el hombre no es esfuerzo y no se puede solucionar y no se puede tener religión para solucionar y necesitamos resolver todos esos problemas y el camino para solucionar estos seis problemas es Cristo entonces estamos hablando del punto cuatro es el verdadero que solucionó el problema de Satanás y el solucionó los pericolos y el solucionó el verdadero pecado tras la verdadero fec vidr sabrón y la verdadera sacerdón como el verdadero fec trae y el eso es Cristo el Mirejo que nosotros queríamos que Jesús es Cristo de esta manera y le aceptamos en su palabra y que nos queremos que Jesús es Cristo de esta manera y el solucionó que es así es muy sorprendente y el solucionó que es así es muy sorprendente y la bendición de sabroso de la celebración y los bendiciones de sabroso se hablan y la bendición de sabroso se hablan la Dios en la hervaia el Jesuit Santo mora entro en la hervaia y el Espíritu Santo mora entre el mundo 역사하십니다. 주의 신자가 우리를 돕습니다. 예수 이름으로 기도할 때 흙감이 꺾입니다. 하늘의 시민권이 우리에게 주어졌습니다. 우리에게는 세계정보가 할 축복이 주어졌습니다. 성경의 모든 것을 요약했습니다. 실제 여러분 전도 현장 가보면 느끼시게 될 겁니다. Mateo 16을 보고 마무리하도록 하겠습니다. Mateo 16 16 13 19 Vamos a ver Mateo 16 del 13 al 19 Y viniendo Jesús a la región de Cesárea Filipe preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos son el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simónico de Jonás Porque no te lo reveló carnalizarme Sino mi Padre que está en los cielos Yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Las fuerzas de la Edna operarán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que atarece a la tierra será desatado en los cielos Y todo lo que desatarece a la tierra será desatado en los cielos Jesús pregunta una cosa ¿Quién dice a las personas que soy yo? ¿Quién nos pregunta? Jejad a los discípulos ¿Quién decís vosotros que soy yo? Esa es la pregunta de Jesús No nos pregunta ¿qué tanto te esforzaste? No nos pregunta ¿qué hiciste? No nos pregunta ¿qué tan gran herencia hagas? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Cómo creen en mí? Esa es la pregunta que nos hagas Y nadie podía responder Pedro se levanta y responde Tú eres Cristo El Hijo del Dios viviente Hace esta confesión Entonces usted lea lo bajo Jesús se alegra tanto de estar venido ¿Cómo lo subiste? No es que tú lo hayas sabido Sino mi padre te lo reveló Hoy día este mensaje Yo lo sé Que la mayoría de aquí no lo va a entender Yo lo sé Si es así Entonces estarán sobre esta En la bendición Es demasiado 16 versículo 17 al 19 Es la bendición que vio Jesús Tú crees en mí como el Cristo Entonces tú eres la roca El instigar en mi iglesia Y las cosas de la no para la charla Con la traiga Y te daré la llave al reino Entonces él derramó Él derramó todo sobre aquel Que sabe que Jesús es el Cristo No es algo importante lo demás No es importante la obra No es importante el esfuerzo Sino aquellos que creen Que Jesús es el Cristo Dios utiliza esta persona Vamos a concluir esta palabra Yo sé que este mensaje Que Jesús es el Cristo No se está proclamando Tu sin자들이 ¿Por qué Jesús es el Cristo? No saben por qué Los no creyentes No saben por qué Tienen que creer en Jesús Y la gente no les habla ¿Por qué tienen que creer en Jesús? Tu sin자들이 No les habla ¿Por qué tienen que creer en Jesús? Porque para los no creyentes A ellos les cuesta mucho Pero el creer en Jesús Y su problema no encaja Si nosotros diésemos la respuesta Que este problema Viene porque estamos separados de Dios Y el camino para importarse Con Dios es Jesús Entonces ellos aceptarían Pero nadie se los está diciendo Hoy espero que ustedes Tengan esta respuesta El evangelismo es algo que hace Dios En Jesús 1.8 nos dice Pero cuando vengas Sobre nosotros El Espíritu Santo me seréis Cestigos hasta la última En la tierra No dijo Seas Cestigos Seréis mis Cestigos ¿Qué significa? Significa que Él nos va a hacer Nuestras Cestigos Entonces Por eso de alguna manera No es que hacemos el evangelismo Sino que esto resulta Dios lo hace a través de nosotros Dios sabe quien no tiene la respuesta Y este errante Dios sabe quien tiene la respuesta Y el unir a estas dos personas Es el evangelismo Entonces Dios sabe que ustedes Tienen la respuesta Entonces en cada paso Que ustedes den Dios va a hacer una obra El evangelismo Inequivocamente Aunque lo memoricen Cien veces en la cabeza No resulta Pero desde el momento En el que ustedes digan Ah verdaderamente Jesús de Cristo Y esto les golpea El corazón Esto va a ocurrir No es difícil salvar el salvador Porque si lo hace Dios Se puede hacer Y Dios necesita un canal Para hacerlo Necesita alguien como Pedro Necesita un canal como Pablo Si nosotros tenemos una fe Y un mensaje como Pablo Dios utiliza a esta persona Espero que ustedes sueñen Yo escuché este evangelio Y lloré durante 20 años Si escuché este evangelio Se puede salvar el mundo Durante 20 años Dios permite Me salvar el mundo 20 años Quido Hore Durante 20 años Y todo era oscuro Y yo no podía ver Nada en frente No tenía dinero Nada ocurría Y mi futuro No estaba garantizado Y a pesar de todo esto Yo oraba Si es que este evangelio Se puede salvar el mundo Dios Permíteme salvarlo Ahora yo estoy recorriendo Todo el mundo Y estoy salvando el mundo Especialmente hay muchos jóvenes Aquí Usted sueñe Dios dame el salvador Dame a Latinoamérica Dame a todo el mundo Si eso es Este evangelio Es suficiente Espero que ustedes puedan salvar el salvador Yo les quiero transmitir algo muy profundo Pero no tenemos el tiempo Entonces leí un mensaje muy importante Es al pastor Romero El salvador El salvador El salvador El salvador Empezó desde el pastor Romero En la próxima década Ocurrirá un gran movimiento De evangelismo En Latinoamérica Entonces un viento El Espíritu Santo Va a cubrir A toda Latinoamérica Y con estas evidencias Entraremos A todos los continentes Y primero Dios les permitió Escucharme Este mensaje Como personas Que van a salvar Latinoamérica Yo les bendigo En el nombre de Cristo Para que ustedes Vayan a salvar Latinoamérica Vamos orar Dios te agradecemos Estos mensajes Estos mensajes Estos mensajes Estos mensajes Señor permite que Ese mensaje Proclamado No caiga a tierra El salvador El salvador El salvador El salvador El salvador Y toda Latinoamérica Y todo el mundo Gracias a ti Gracias a ti Emocionamos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Adiós Adiós Espero que los leamos Dentro de muy poco Gracias Adiós Adiós